Se los saluda amantes y aficionados de la Fórmula 1. Aquí estamos de vuelta. Agustín, mi co-equiper en esta página, me manda una nota del diario Tercer Equipo con respecto a la Fórmula 1, donde dice, Red Bull buscará calmar a la fiera Mac Verstappen. Ah, parece que está alterado el hombre. El equipo Red Bull plantea una reunión con su piloto con la finalidad de contentar y solucionar los problemas de fiabilidad de los pasados grandes premios. La nota está firmada por Paula Colado Sanz, con fecha septiembre 17, el día de hoy. Gran premio de Rusia. ¿Será el tercer abandono? Ah, porque hasta ahora Verstappen ganó en Silverton en el gran premio del 70 aniversario con una magistral estrategia de largar con las gomas blancas. Fue el único triunfo que ha tenido ahora en este periodo de la Fórmula 1 2020. Continuamos con el artículo. Dice, recordemos que Monza no consiguió el rendimiento que se esperaba, superado por equipos teóricamente más débiles como McLaren y Renault, y abandonando al final por problemas de motor. Para colmo el muguelo, un fallo del motor en la salida le hizo colocarse en el pelotón y un posterior accidente lo dejó fuera de la carrera demasiado pronto. Recordemos que lo empujaron de atrás y quedó atrapado en la grava. En la segunda curva, o sea, apenas ni nada de carrera. Unos metros y atrapado en la grava. En ambos grandes premios, dice el artículo, el piloto de Red Bull ha manifestado su frustración con el motor Honda, esperando algo más del motorista y del equipo. Una frustración con palabras bastante explicativas de cómo se siente, que es lo que dijo, esto es lo que se obtiene con este jodido espectáculo de mierda. Expresión de Verstappen. Con ello, el jefe de la escudería, Christian Horner, ha querido poner paz al estado decepcionado y frustrado del líder del equipo, y ha expresado lo siguiente. La frustración de Mack, los dos abandonos consecutivos, es totalmente comprensible. Es entendible, ya que ha pasado de la adrenalina del comienzo a la excepción de terminar en la trampa de grava. Es natural desahogarse en la radio. Teníamos un coche muy rápido en Muguelo, y se ha avanzado mucho con el equilibrio del coche. Sentíamos que en la carrera podríamos estar en la pelea a Mercedes. Él había hecho el trabajo duro para vencer a Levy Carmetton fuera de la línea. Como vimos, eso pasó. Y es real. Ha estado en las pruebas libres y en la clasificación, ahí detrás de los Mercedes. Con el aliento Nanuca en los Mercedes. El jefe del equipo también, dice el artículo, ha dejado claro que estas situaciones pasadas serán discutidas por el equipo y por Honda. Vamos a analizar la situación con Mack ante de Sochi, que es el gran premio de Rusia, y discutiremos lo que se ha hecho entre el equipo y Honda, para ayudar a que se rectifique, para conseguir encontrar una solución antes de la próxima carrera. Conner ha contemplado la dificultad que puede tener Mercedes con los neumáticos en Rusia, a pesar de que sea una pista favorable a la estrella plateada. Lo que quiere decir es que el asfalto de Rusia es muy abrasivo. O sea, se consume, come las gomas demasiado pronto. Dice Horner, la degradación de los neumáticos es un factor interesante. No se llegaron al límite el fin de semana pasado, pero se podía escuchar lo nervioso que estaba Mercedes con ellos, refiriéndose ellos a los neumáticos, instruyendo a sus pilotos que se mantuvieran alejados de los bordes. Sería genial si pudiéramos ser competitivos en Sochi, y ponerlos bajo un poco de presión, porque ahí es cuando pueden pasar las cosas. Primer paso para Red Bull, es calmar al único piloto que puede batirse con los Mercedes, en este momento, y para eso debe encontrar la solución a los problemas del motor. Bueno, acá está un tema también de que me acuerdo que en el contrato que firmó para este año Mark estaba que le tenían que garantizar por lo menos ganar en dos, en dos grandes premios, y si no se daba esa situación, esa condición, él podría retirarse del equipo, rescindir el contrato, sin más. O sea que... Esa sería la situación. ¿Estará tan molesto, tan fastidiado, tan frustrado Mark para irse de Red Bull? Esa es la pregunta. ¿El Gran Premio de Rusia será el tercer abandono? ¿Y será el abandono de Mark Verstappen? Ah, a ver qué sale del Gran Premio de Rusia. Bueno, esto es todo por hoy. En base al artículo que me pidió que le transmitiera Agustín. Y como siempre, por favor, protéjanse, tomen en cuenta los protocolos, usen el barbijo, hagan todo lo que sea posible para no contagiarse de COVID-19. Sobrevivan. Espero que estén lo mejor posible y les dejo mi saludo. Hasta la próxima.